Queremos verte golear, y desde Italia llegó, se apagó, se apagó Se puso la bicolor, se apagó, se apagó Sudando la camiseta, que le confió Gareca Con mucha fe y emoción, se apagó, se apagó El puto lo confirmó, se apagó, se apagó Poniendo garras en el juego, es el vampiro del pueblo Hey, hey, hey